Estamos ya con Verónica Ferraro, profesora especialista en sordos e hipoacústicos que vino a conversar con nosotros a Citas de Radio. Vero, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto, es un gusto tenerte. Ya hay oyentes que también están comentándonos que están contentos de poder escucharte. Gracias. Vero, la semana pasada, o hace unas semanas atrás, a raíz de un blog, de un periodista sordo él, empezó a contar cómo era su vida cotidiana en su calidad de persona sorda. Y contaba cómo habían mejorado las nuevas tecnologías, cómo los habían ayudado. Y ahí surgió una charla entre nosotras, entre la teoría de enseñar lenguaje de señas, o si era mejor enseñarles a hablar o leer los labios. Vos que sos especialista en el tema, contanos qué es lo que se sabe, qué es mejor para ellos, para su comunicación y para el resto de la sociedad. Bueno, buenas tardes a todos. Especialista en el tema de la puja entre oralidad y lengua de señas. No, sí tengo experiencia, porque tal vez la viví. Sí, autopilio formada. En el transcurso de este cambio de modalidad de trabajo con las personas con pérdida auditiva, me tocó cambiar olímpicamente la mirada con respecto a la problemática del sordo. ¿Vos venías de dónde? ¿De qué rama, digamos? Mi formación fue pura y netamente oralista. Es decir, lo que se proponía en la educación del sordo era enseñarles a hablar, a leer los labios y estimular la capacidad auditiva que hubiera al máximo. Claro. A partir del año 2004, entre el año 2004 y 2006, comienza en educación especial una movida muy importante dentro de todo lo que se refiere a la educación del sordo. Estadísticas, que vos hoy me preguntabas, demostraban que desde otras modalidades los chicos accedían a carreras universitarias o a determinados trabajos y los sordos no. ¿Dónde radicaba la dificultad? En la imposibilidad o en la precariedad de la adquisición de la lectoescritura. Ah, mirá vos. Habiendo sido educados en el sistema oralista. Claro. Había tres opciones en ese momento. El oralismo. Sí. La lengua de señas o la educación mixta que se llamaba en ese momento. Sí. El deseo de los padres de que su chiquito se comunique como todos, hacía que el oralismo fuera el elegido. Claro. Y teóricamente era maravilloso. Y realmente en los establecimientos exclusivos de educación oral, vos escuchabas hablar a personas sordas de una manera que les comprendías. Prácticamente, no, no, prácticamente normal. Ajá. Pero, les dabas un texto y no lo podían abordar. Ajá. Esa fue la situación puntual que obligó a los especialistas y a los interesados a investigar qué era lo que sucedía. Sí. Y varios estudios en varias instituciones de toda la provincia de Buenos Aires llevan a la conclusión de que el oralismo a lo que llevaba era una especie de, entre comillas, sin desmerecer ninguna modalidad. Sí. Estamos hablando de sujetos individuales. Sí, sí, sí. Cada uno con sus particularidades. Hay quienes accedieron igual, porque sus características se lo permitieron. Sí. Entonces, hablo en general de cómo se arribó a esto, ¿no? Ellos, en el afán de que el niño hable, se perdía tiempo en proporcionarles o en darles la oportunidad de utilizar una lengua que a ellos no les ofrece ningún obstáculo y les es propia y natural. Una lengua que les permite, sin dificultades, comunicarse desde el primer momento con sus padres, apropiarse del conocimiento simbólico del mundo. Es decir, una lengua que les permite hablar en nombre propio y no una lengua transmitida o adquirida. Sería como una lengua materna, si querés. Es su lengua materna. Es su lengua materna. Está un sistema. Por lo tanto, a partir del año 2006, por ley, se establece que en las escuelas de sordos de la provincia de Buenos Aires, otras provincias aún están luchando, he leído que no hace mucho surgió en Mendoza lo mismo, la metodología a utilizar es la educación intercultural bilingüe, el bilingüismo. Perfecto. O sea que cuando hablas del bilingüismo, por ejemplo, yo pienso en un niño que nace de unos padres que escuchan. Estos padres tienen que aprender. El 90% de los sordos son hijos de padres oyentes. Y ahí es donde más dificultad hay. En las familias de chicos sordos, hijos de padres sordos, no hay tanto. Porque ya el primer vínculo fundamental para el desarrollo de ese niño no está dañado. Claro. Estos padres que sí escuchan, ¿sí? Y que su lengua materna no es la de señas. ¿Tienen que aprenderla para comunicarse con su hijo? Totalmente. Sí. Está bien. Y, Vero, ¿la lengua de señas es universal? O sea, ¿todos los sordos del mundo hablan la misma lengua de señas? ¿O varía de idioma en idioma? La lengua de señas no es universal. Esto es un error que se viene transmitiendo de generación en generación. Definitivamente no lo es, como no lo es ninguna lengua. Es universal. Claro. Es un idioma complejo, con estructura propia, sintaxis, semántica, todo propio. Es un idioma de la cultura sorda. Claro. Es el factor aglutinante, es decir, no es que alguien va a pertenecer a la cultura sorda, un niño o un adulto va a pertenecer a la cultura sorda porque es sordo. No. De hecho, hay muchos que no quieren pertenecer, no quieren usar la lengua de señas. Entonces, el factor aglutinante es la lengua de señas. Eso a ellos los identifica como integrantes de una cultura particular, que es la cultura sorda. ¿Crees vos que favorecería la integración que en todas las escuelas haya un mínimo de enseñanza a todos los niños de ciertas señas básicas para comunicarse con algún sordo o algún hipoacúsico? ¿Qué pregunta difícil? No, no creo que fuese necesario. Es fundamental el interés. A ver, todo chico o toda persona con discapacidad es un sujeto de derecho. Con derecho a realizar una trayectoria educativa integral que satisfaga todas sus necesidades. Esto está establecido en la ley nacional de educación y el gobierno lo debe garantizar. No quiere decir que en todos los establecimientos educativos tengan que estar preparados para la gran diversidad de capacidades diferentes. Sí, claro. Yo creo que para garantizar esta trayectoria educativa de calidad, lo que se deben los organismos involucrados y los interesados y fundamentalmente las familias, es establecer acuerdos. Todo debe estar muy bien pautado, muy bien organizado. Entonces, en aquella institución que deba enfrentar la educación o brindarle las herramientas a un niño hipoacúsico en este caso, deberá conseguir todo lo necesario y utilizar y poner en marcha todas las estrategias válidas y coherentes para garantizar que esa trayectoria tenga una terminalidad satisfactuosa. Pero, ¿y cuáles son las mayores dificultades en la vida cotidiana en la que vive un sordo? Porque yo, afuera del aire hablábamos que uno ve cuando ve por la calle caminando a una persona que no ve, un ciego, bastón blanco, ya es como que es como un pacto de lectura. Vos ya sabés a quién tenés enfrente y cómo tenés que abordar y demás. Con el sordo, al no haber cuestiones físicas que te demuestren que esa persona no escucha, a veces quedan como en cambio los dos, ¿no? Sí, no, no quedan en cambio los dos. Es muy probable que el oyente no se dé cuenta. Sí, o crea que la persona es una maleducada y por ahí no te escuchó. Generalmente, sí, ha habido muchas situaciones así, un maleducado que no me contesta o que se ríe, porque en realidad el sordo acostumbra y va creciendo utilizando mecanismos para zafar de las situaciones y no quedar en evidencia. Siempre está en un como si, hace como si fuera oyente, como si estuviese entendiendo, como si le causara gracia el chiste que contaron y en realidad no está enterado de nada. Justamente es una de las características que hace que la hipoacusia o la sordera, esto de la semántica, de la palabra utilizar, en muchos casos no tiene importancia, a veces sí utilizamos eufemismos para que suene más decoroso, pero a mí particularmente me gusta referirme al sordo en general, más allá de las particularidades a las que se refiere a cada denominación. Sí, cada palabra, sí. Pero bueno, el sordo no tiene estigmas, es una de las pocas discapacidades que no se nota, que no se ve. Por lo tanto, la demanda de su entorno siempre va a superar sus posibilidades. Esto hace que el niño sordo vaya creciendo y se vaya desarrollando, afrontando y enfrentando reiterados fracasos comunicativos. Claro. Que van formando una personalidad con características muy particulares. Claro. Esta es otra de las cuestiones que el uso de la lengua de señas, el respeto por su idioma natural, pretende modificar. Si ellos tienen cómo apropiarse de su mundo, ¿por qué privarlos de esto? Claro. Una cosa no elimina a la otra. Hay millones de personas bilingües y más también. Y no quieren decir que porque manejen un idioma no van a manejar el otro. Claro. De hecho, la idea es dar una lengua principal, una lengua natural, que le permita a él esto de hablar en nombre propio. Sí. Esto para el sordo es la lengua de señas. A partir de la lengua de señas, se introduce en la lengua oral. Claro. La lengua oral, desde su forma escrita, nosotros le llamamos el español. Desde su forma escrita y leída, fundamentalmente. Y según las posibilidades de cada chico, va a derivar en la lengua hablada. Perfecto. Vero, y contanos un poco, lo habíamos hablado fuera del aire, ¿cuáles son a veces los motivos por los cuales un niño nace con esta discapacidad? Hay varios, pero vos estuviste nominando algunos. Bueno, descartando lo genético, o sea, las etiologías pueden ser prenatales, perinatales, durante el parto, algún inconveniente, o postnatales. Dentro de la realidad, dentro de lo que yo he podido ver en el tiempo que hace que estoy en el tema, uno de los principales motivos es la rubeola materna durante los primeros meses de embarazo. Muchas mamás me dicen, pero yo no tuve rubeola. A veces se presenta de maneras asintomáticas. La rubeola de todas las eructivas es, digamos, la más importante. Pero cualquier eructiva... Claro, tiene sus consecuencias en los primeros meses de embarazo. Sí. También se ha extendido. Ha habido una que me dice, a los seis meses tuve... Y bueno, puede ser. ¿Por qué? Porque el aparato auditivo es el último en formarse. Ah, mirá. Mirá vos. Entonces, cualquier cosa que afecte el nervio auditivo, como todavía no está formado, puede generar una pérdida auditiva. El consumo de medicamentos ototóxicos. Hay determinados medicamentos que no son aconsejados durante el embarazo porque dañan el nervio auditivo. El bajo peso al nacer. Los bebés prematuros, justamente porque aún todavía no... Le faltó tiempo de... Exacto, no terminaron de formarse. Por eso, muchas veces dicen la mamá que fuma. La embarazada que fuma, sabemos que el fumar en el embarazo disminuye el crecimiento del bebé. Bueno. Entonces, no es el cigarrillo el que afecta, sino el poco desarrollo del bebé. Claro. De todas maneras, hoy, con el avance de la tecnología, y esto lo quiero contar porque Pehuajó es una de las pocas ciudades en el país que cuenta con la padratología y con la persona especializada para poder realizar este estudio, que es el estudio de autoemisiones acústicas que le hacen a los bebés, que es obligatorio. Yo estuve en un congreso en Buenos Aires y Pehuajó fue nombrado como uno de los pocos lugares afortunados en contar con el aparato, porque algunos tienen el aparato, pero no tienen quien sepa realizarlo. Es muy simple, al bebé no le hace nada y lo fundamental es, tu chiquito tiene una pérdida auditiva, empezar lo más tempranamente posible, justamente para salvaguardar todo esto de su desarrollo integral emocional. Ese primer contacto con la mamá, ese primer contacto con su entorno familiar, este desarrollo lo más normal posible, que lamentablemente como somos seres de comunicación en los chicos con pérdida auditiva, lo padecen de una manera... Vero, y ya para ir cerrando la nota que se nos va a la hora, si hay alguien que escucha esta nota y dice, yo quiero dedicarme a lo que hace Vero, quiero enseñarle a los chicos a comunicarse. Acá en Pehuajó hay donde estudiar. Sí, 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 está la carrera de profesorado de sordos hipopúsicos en el Instituto 147, que funciona en el establecimiento de la escuela normal. Son cuatro años de estudio y el servicio de sordos es un servicio agregado dentro de la Escuela Especial 502, que atiende deficientes mentales moderados y severos, pero el servicio funciona dentro de la Escuela 502, con un total de 15 alumnos en este momento, más o menos, porque algunos están integrados, no me acuerdo muy bien los números, pero está la carrera, es hermosa y es hermoso trabajar con los chicos. Gracias, Vero. No, gracias a ustedes. Aprovecho, Catante, que te vayas del aire para decir que llamo a un oyente para felicitarte, Vero, por tu trabajo y por lo que haces. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, esta fue una entrevista, una charla, una conversación más que una entrevista con Verónica Ferraro, profesora especialista en sordos e hipoacústicos.